Así que gracias por estos minutos. No, gracias por vuestro tiempo a vosotros. ¿Cómo va ese sueño europeo? El tuyo es gigantesco, la construcción. Yo creo que cuando hablas con la Kenti niña, ¿qué le dices? Pues muy poquito, la verdad. Intento siempre mirar hacia el futuro, seguir creciendo como persona y en el terreno de juego, y ahí es donde voy a ser un gran ejemplo. Relativamente cerca con el Barcelona. ¿Da tiempo de recortar esas distancias? ¿Tú sientes que sería la posibilidad de pelear la Liga? Bueno, nosotros intentamos hacer cada fin de semana nuestro mejor partido, dar nuestro mayor nivel. Sabemos que todavía somos un equipo en crecimiento, realmente si lo comparamos con el FC Barcelona, ya llevan muchísimos años ahí arriba, casi con un mismo bloque, y nosotros apenas llevamos tres. Entonces, es algo que quizás no se puede comparar sobre el papel. Nosotros cada fin de semana, como te he dicho, intentamos hacerlo de la mejor manera. ¿Qué sentiste cuando te nombraron una de las capitanas? Y a veces, muchas veces sales, hasta con el propio gafete al terreno de juego. Bueno, es un honor para mí y una gran responsabilidad, sobre todo, en gran parte, porque, como siempre, y tú bien lo sabes, llevo a México en el corazón, y a donde voy siempre digo orgullosamente que soy mexicana, y entonces ser la primera mexicana del Real Madrid capitana, para mí este es un gran orgullo. Pero creo que todo esto se lo debo a mi familia. Mi familia me ha educado así como soy, ellos me enseñan los valores cada día, entonces ellos son mi gran ejemplo. Y todo esto ha derivado en, digo, ya tiene tiempo, pero no te había podido entrevistar en la renovación, ¿no? En este Kenti 2024. ¿Dónde está esa camiseta? La tengo en casa, está en la cajita en donde me la dieron, y sí, yo muy contenta de poder seguir aquí. Al final, el Real Madrid es el mejor club del mundo, creo que vosotros, si sois capacita de dar un paseo por aquí, podéis comprobar las instalaciones que tenemos, todos los privilegios, y yo muy, muy contenta de poder seguir aquí muchísimos años más y el club está de acuerdo.